En la segunda convocatoria de Serpilo Paga se ampliará 12.505 cupos para jóvenes que cumplieron con todos los requisitos, por lo que el Ministerio de Educación advirtió que será necesario aumentar los recursos para brindar educación de calidad a los estudiantes de estratos 1 y 2. Aumentó la vacante de beneficiarios para el programa educativo del Gobierno Nacional Serpilo Paga en su segunda versión. El anuncio lo hizo la Ministra de Educación Gina Parodi el día de hoy en la ciudad de Bogotá. Ya que hicimos el último comité y revisamos todos los requisitos, la buena noticia para el país es que no son 11.000 jóvenes los que alcanzaron a Serpilo Paga, sino 12.505 jóvenes de todo el país los que este año tendrán la beca, de tal manera que este año tendremos en las universidades colombianas 22.505 jóvenes que serán parte de este programa Serpilo Paga. A su vez, la Ministra resaltó la participación que esta nueva entrega de Serpilo Paga tendrá, no solo con jóvenes de bajos recursos, sino también de otras etnias del territorio nacional. Nosotros estamos teniendo 22% de nuestros jóvenes, es decir, realmente el programa Serpilo Paga está llegando a los más pobres del país. Tenemos además este año una categoría especial que no tiene sus velas, que es la categoría de indígenas. 74 indígenas de los departamentos de Nariño, de Caldas, de Cauca, del Distrito Capital, de Putumayo, de Córdoba, de Antioquia, de Cundinamarca, de Tolínio y del Valle, hacen parte por primera vez de este programa. Aparte de los créditos condonables que hace entrega el gobierno con este programa, los beneficiarios también contarán con una tarjeta de sostenimiento, la cual se espera hacer entrega en su totalidad en la próxima semana. A los jóvenes que estudian en su mismo municipio, es decir, soy de Bogotá y de Cine Estudiar en la Universidad de los Andes, a ellos les damos un salario mínimo por semestre. A los jóvenes que son del área metropolitana, les damos 1.5 salarios. Y a aquellos jóvenes que sí se trasladan de municipios, es decir, soy de Leticia y me vine a Bogotá, les entregamos 4 salarios por semestre. El 21 de enero, el ICTex forma los pilos, las fechas y lugares de entrega. Y el lunes 26 de enero, se inicia la entrega de tarjetas en los diferentes municipios del país. En esta nueva versión de Serpilo Paga, de los 12.505 pilos aprobados, 7.187 son hombres y 5.318 son mujeres. En el Huila, los beneficiarios serán 336, donde 41 son de la Institución Educativa Municipal Nacional de Pitalito, centro educativo que más aportó en esta nueva versión.